Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues bueno, una jornada más en donde los profesores solo provocaron caos vial y la irritación, por supuesto, entre los capitalinos. Una marcha más delacente en la capital. Para algunos, un escenario cotidiano. Para muchos, una carrera contrarreloj. Pues ya con esto ya vamos bien retrasados. Procuro venirme un poquito más temprano, pero ni así. Por ejemplo, en el metro no podíamos ni salir, casi nos sacaron. Una hora, voy a la oficina. Diario, tengo que llegar a la zona rosa, ahí a la calle de Liverpool, pero no puedo llegar. Desde muy temprano, Seguridad Pública del Distrito Federal colocó en su cuenta de Twitter el mapa con la ruta de la marcha y sus afectaciones. Aún con opciones viales, algunos vehículos se quedaron atorados en el tráfico. El sistema de transporte colectivo metro optó por no cerrar las estaciones. Los ciudadanos de a pie no notaron la diferencia. Llevo dos horas de retraso todo por la inconsciencia de esta gente, porque no perjudican a uno. Vean cuánta gente está perjudicando y cuánta gente va a perderse empleo. Unos compartían el taxi, otros se bajaban porque ya no podían seguir. Algunos ganaban tiempo pedaleando en bicicleta. La mayoría a llegar a pie. La línea 1 del Metrobús tuvo una ruta interrumpida. De Indios Verdes a Reforma y de Insurgentes hasta el sur. Así, una vez más los capitalinos se abrieron paso y tomaron los atajos que pudieron para llegar a sus trabajos y puntos de encuentro. Tratando de que la marcha interfiriera lo menos posible en su rutina. Informó Abraham Lava. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.